¿Qué es el Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación? Bienvenidos, mi nombre es Juan Carlos Gómez y yo pertenezco al Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación. Este departamento, tal y como su nombre lo indica, por una parte fomentamos la cultura tributaria, trabajamos con niños, adolescentes, también algunos adultos, y por la otra parte, de capacitación, orientamos a los contribuyentes en materia tributaria y aduanera. Nuestro fin es brindarles a ustedes esa orientación que necesitan para la correcta aplicación de las normas tributarias. De esa forma, es como nosotros tenemos mensualmente, no solo en la capital, sino también en el interior, en los demás departamentos, tenemos esas capacitaciones, jornadas de dos, tres días, cuatro días, en las que también llevamos temas los mismos, ¿verdad?, que ustedes, algunos de ustedes ya han participado en esta semana y pues también otros que tal vez dependiendo de la región, pues son un poquito más de alcance, ¿verdad?, para los contribuyentes. Muy bien, vamos a iniciar con el impuesto de solidaridad. Muchos le conocen como ISO, ¿verdad?, ese es el apodo que le ponemos a los impuestos. Pero también ahora, pues, no está de más poderles decir de que nosotros aquí dentro de la institución le llamamos IS, solo I-S, IS, ¿verdad?, porque recordemos que también no podemos, como decía un programa por ahí, ¿verdad?, no pueden decir marcas, no pueden decir palabras que utilicen otras, sean propias de otras instituciones, de otras entidades o de productos, ¿verdad?, entonces el ISO propiamente, así le conocemos, no hay problema, ¿verdad?, pero nosotros en algún momento en la presentación ustedes van a ver que solo dice IS, se refiere al impuesto de solidaridad. Este impuesto es corto, su ley tiene 14, 15 artículos, no son tantos, pero sí lleva mucha materia que analizar. Algo que me gusta a mí hacer cada vez que tengo que conocer alguna ley, ¿verdad?, o alguna reforma de alguna ley específica, es ir desmenuzando, es ir desglosando cada artículo, cada párrafo, e incluso cada oración, porque a veces en un parrafito nos transmiten hasta 5 o 10 ideas, pero tenemos que conocer también el contexto de esa ley, ¿verdad?, como dicen, el espíritu, el origen, para poder también comprender hacia dónde se está enfocando por parte de los legisladores, ¿verdad?, recordemos que el Congreso es el que aprueba y publica las leyes que van a regir para nuestro país, y de esa forma es como nosotros tenemos que comprender realmente hacia qué sentido va enfocada alguna ley, algún artículo en particular. Muy bien, vamos a, bueno, perdón, es el decreto 73-2008 del Congreso de la República, este decreto es, como les decía, es cortito, ¿verdad?, vamos a iniciar con los objetivos, que es conocer las generalidades y obligaciones tributarias del impuesto, vamos a conocer cómo determinar exactamente el valor del impuesto, en esta parte hemos tenido nosotros bastantes consultas de los contribuyentes, porque en algún momento no conocen o no saben cómo aplicar, determinar el impuesto trimestralmente. Entonces, vamos a enfocarnos muy bien, vamos a poner tal vez por ahí un par de ejemplos, vamos a ver también el formulario para que ustedes sepan cómo es que se llena y de dónde sale en sí el valor determinado para pagar correspondiente al impuesto. Y, por supuesto, ¿verdad?, aplicar correctamente la forma de acreditar, que esa es otra duda bastante grande que tienen muchos contribuyentes y que también por eso tenemos el tema de la segunda hora, ¿verdad?, a las diez y media. Ya es propiamente hablar de los acreditamientos y ahí se les van a informar de algunos criterios que la superintendencia ha tomado en cuanto a la acreditación del ISR al ISO o del ISO al ISR, según corresponda a cada persona. Muy bien. Aquí tenemos tres impuestos. Muchos dicen, yo ya los conozco, yo ya había nacido cuando salieron nuestros impuestos. Actualmente tenemos el ISO, aquí sí está ISO, anteriormente estaba el YETAP, antes a ese estaba el YEMA, antes del YEMA estaba el YEMITA, no, ¿verdad? Antes del YEMA, ¿cuál era? Era el ISET, ISET se llamaba antes, impuesto de solidaridad extraordinario y temporal. Después ya se modificó a YEMA, después YETAP. Entonces, este impuesto pues siempre ha tenido presencia en nuestra legislación, lo único es que ha sido modificado con cada decreto y ha ido variando en su forma, ¿verdad? Al inicio era mensual y ya en algún punto pasó a trimestral. Ha tenido variaciones en el tipo impositivo, actualmente tenemos el 1% con el impuesto de solidaridad. Pero este es como el historial, ¿verdad? Los antecedentes para que nosotros sepamos de que no es este un impuesto nuevo. En el nombre tal vez, pero anteriormente era la misma esencia que mantenía a lo largo de los impuestos que hemos tenido aquí en Guatemala respecto a las actividades mercantiles y agropecuarias. Entonces, este impuesto de solidaridad ya vigente a partir de enero 2009 y tiene una fecha indefinida de vigencia. Es decir, no sabemos cuándo va a terminar, si es que va a terminar, pero se ha dejado indefinido para que siempre se siga aplicando y podamos contribuir a través de estas normas legales. Entonces, la idea de este impuesto de solidaridad es acreditar un impuesto al otro, ya sea ISO a ISR o ISR a ISO, más adelante lo vamos a ver. Pero este impuesto va enfocado más que todo a que el contribuyente pueda contribuir de cierta forma, dando o teniendo, proporcionando, mejor dicho, esa liquidez al Estado. Recordemos, por ser acreditable al ISR, según la forma que escoja cada quien, nosotros al final vamos a terminar pagando un solo impuesto, por lo mismo de que es acreditable. Entonces, en ese lapso de que usted paga un impuesto y después lo acredita al otro, en ese lapso, en ese transcurso, es donde el Estado tiene el efectivo, por así decirlo, los recursos necesarios para poder sostenerse, aunque después lo acredite. Pero esa es una de las ideas, esa es una de las ideas por las cuales ha surgido este impuesto de solidaridad y el resto de impuestos que tenemos anteriormente. Vamos a pasar ahora a la materia del impuesto. Este artículo es básicamente el hecho generador. Hay un artículo específico que es el hecho generador, pero ese artículo nos refiere al artículo 1. Entonces, tenemos que contemplar estas situaciones que están aquí para poder considerarnos afectos al impuesto. Primero, ¿sobre quién recae? Personas individuales, jurídicas, fideicomisos, sociedades, sucursales, copropiedades y cualquier otra forma de organización empresarial. Prácticamente nos incluye a todos. Si se dan cuenta, aquí no nos dice exentos, no exentos, tal vez aunque tengan poquito ingresos, tengan muchos. No, no nos pone ninguna condición. Solo nos menciona que todas las personas están afectas al impuesto en cuanto a la materia. Otra condición es disponer de patrimonio propio. Tener activos, tenerlos registrados, tener bienes de cualquier tipo, inmuebles, muebles, intangibles. Pero la idea es tener patrimonio propio. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Equipos de cómputo, vehículos, edificios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mobiliario y todo lo que puedan utilizar como bienes propios. Esa es otra condición. Luego tenemos realizar actividades mercantiles o agropecuarias. Con esto nos define quiénes están sujetos al impuesto. Mercantiles y agropecuarias. Una persona que presta servicios, porque tal vez es profesional liberal. ¿Consideran ustedes que va a estar afecto al impuesto? ¿De acuerdo a esto no, verdad? ¿De acuerdo a esto no? Pero pueden haber situaciones ahí mezcladas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo que a mí me gusta bastante es usar a los... No hay médicos aquí, ¿verdad? ¿No? Un médico. O tienen familia que son médicos, ¿verdad? Porque ya vi la cara que se están riendo algunos. Como quien dice, este va a hablar mal. Pero no. En el ejemplo, ¿verdad? De un médico. Él atiende pacientes, ¿verdad? Cobra sus honorarios por cada consulta. Pero en algún momento él decide tener una farmacia también. De una vez venderle el paquete completo, ¿verdad? Venderle los medicamentos. Por esa actividad consideramos que va a entrar aquí. Que en sí es una actividad mercantil. Entonces la persona está sujeta también al impuesto de solidaridad. ¿Sí? Ahorita vamos viendo las condiciones que se deben de dar. Todas las personas que dispongan de patrimonio propio y que realicen estas dos actividades, mercantiles o agropecuarias. Que en sí, las mercantiles, pues casi que abarca todo. ¿Sí? Remontémonos un poquito al código de comercio. Solo para tener más clara esta idea de actividades mercantiles. La persona que se dedica a la comercialización, distribución, fabricación de bienes, de productos, etcétera, etcétera. Ahora bien, algunas personas dicen, mire, yo soy una persona jurídica, soy una sociedad anónima. Pero solo presto servicios. Supongamos un servicio funerario. Yo lo veo como un servicio, ¿verdad? Porque no me van a vender nada. Me van a arrendar tal vez un espacio, me van a prestar un servicio, ¿verdad? Por el velorio, los sanguchitos que dan, ¿verdad? Las sopitas que dependiendo de donde sea, pues son más buenas, ¿verdad? Algunas que otras. Entonces ellos prestan un servicio porque yo no me quedo con ningún bien. ¿Sí? Entonces las personas dicen, mire, yo no presto actividades mercantiles, no desarrollo esa actividad. Pero el hecho de ser persona jurídica, sociedad anónima, ya es una persona, ¿verdad? Mercantil. De acuerdo al código de comercio. Eso lo regula este código, ¿sí? No las leyes tributarias propiamente. Recordemos que cuando nace una persona jurídica, debemos de tener clara cuál es la ley o el decreto que le está dando vida a esa figura de persona jurídica. El hecho de ser una sociedad anónima se rige por el código de comercio, porque ahí están esas figuras. Entonces, aunque usted preste servicios, sí es una actividad mercantil y va a entrar dentro del impuesto de solidaridad. El código de comercio también hace mención quienes no son comerciantes, quienes no se rigen por el código de comercio. Están los profesionales liberales, las personas que también desarrollan artesanías, fabrican artesanías. Entonces, ellos no son comerciantes. A ellos sí se les puede decir, mire, usted no realiza actividades mercantiles. Por eso es que un profesional liberal no está sujeto al impuesto, a menos que desarrolle una actividad mercantil, así como poníamos el ejemplo del médico. Otra condición, que también es bastante importante, es que el margen bruto sea superior al 4% sobre los ingresos brutos. Que sea superior, ya podemos decir que tiene que ser un 4.01. Porque si es 4 exactos, todavía no queda afecto al impuesto, porque dice superior. Eso es algo también que debemos de tener muy en cuenta a la hora de tener una obligación presente. Por ejemplo, en las retenciones. A veces nos hablan de una cuota o un pago mínimo de 2.500, hablando del ISR. Pero tenemos que ver si dice mayor, menor o igual, ¿verdad? Para saber a partir de qué monto exacto es que nosotros ya debemos de tener en mente ese valor, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo determinar este margen bruto. La idea es de que todo esto, ¿verdad? Estas personas que tengan estas situaciones o se den estos casos, son las que van a tener que contribuir con el impuesto de solidaridad. Vamos a ver ahora algunas definiciones que la misma ley nos está dando. Activo neto. Tenemos este término porque el impuesto se paga sobre los activos o sobre los ingresos. Vamos a ver más adelante cómo se determina, pero para adelantarles, ¿verdad? Porque es que está este concepto aquí. Entonces, para tener el activo neto tenemos que conocer esto que está aquí. Es el resultado de restar al activo total las depreciaciones y amortizaciones acumuladas. Yo voy a tener que verificar, ¿verdad? En mi contabilidad cuánto tengo de acumulación de estos dos rubros, depreciaciones y amortizaciones. Le puedo restar también la reserva de cuentas incobrables. Siempre, ¿verdad? Que es un 3%, de acuerdo a la ley del ISR, el límite es 3% sobre los saldos deudores. Entonces, para que yo pueda hacer mi reserva, este es el tope que yo tengo y de esta forma también lo ha dejado el impuesto de solidaridad plasmado en su ley. Entonces, recordemos que las cuentas incobrables son aquellas en donde una persona, tal vez, ¿verdad? Por el giro de su negocio le permite a otra poderle pagar al crédito. Mira, te lo voy a dejar en cuotas. Tres cuotas a cinco meses, seis meses, lo que ellos, pues, consideren. Bien, entonces, en algún momento la persona puede sufrir, ¿verdad?, un inconveniente porque la otra no le paga. Se inicia un proceso, ¿verdad?, de cobro, debe estar documentado de acuerdo al ISR, para después de dos años determinarlo como cuenta incobrable. Si es así, ¿verdad?, la persona puede hacer una reserva que el ISR menciona, que hay dos modalidades, ¿verdad? Una es propiamente el valor real de lo que está generando ese saldo deudor, va a ser deducible. Y la otra es la reserva que ellos puedan constituir, siempre y cuando no supere el 3% de los saldos deudores. Si una persona tiene este método de la reserva por cuentas incobrables, esto es lo que puede restar del activo total. Y lo otro que puede restar son los créditos fiscales pendientes de reintegro, que también vamos a ver el concepto, creo que está en la siguiente lámina. Pero nos indica que estén registrados en el balance general de apertura del período de liquidación definitiva anual del ISR, que se encuentra en curso durante el trimestre por el que se determina y paga el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien que me diga? Porque yo no me acuerdo. Fíjense que la redacción a veces de las leyes es complicada. Por eso es que les decía al inicio, tratemos, ¿verdad?, en algún momento de detenernos y de poder ir a ver qué ideas tiene ese párrafo. Porque solo así es como vamos a comprender. Todo esto que nos dice aquí, que esté registrado en el balance de apertura del período de liquidación en que se encuentra en curso, ¿verdad?, durante este trimestre que vamos a pagar el ISO, quiere decir del año que estamos en curso, ¿verdad? Que esté en el balance general de apertura del año en el cual estamos pagando o determinando el ISO. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces tenemos que ir a nuestra contabilidad a verificar cuál es el, ¿verdad?, los créditos fiscales pendientes de reintegro. ¿Cuáles son esos? Estos que tenemos aquí. Aquí ya nos da la definición también la ley en el artículo 2. Van a ser los montos conforme a cada impuesto que el fisco, en este caso la administración tributaria, tenga obligación de devolver al contribuyente que sean declarados líquidos y exigibles por resolución. Es decir, pagos que tal vez yo hice indebidamente, pagos en exceso, ¿sí? Eh, posiblemente pagué un impuesto y no era ese. Entonces yo le digo a la SAP, mire, yo me equivoqué de formulario, devuélvame esto, pero yo le pago lo que corresponde de acuerdo al que sí era. Entonces ese pago indebido me queda, ¿verdad?, a favor. Pero va a ser considerado crédito fiscal pendiente de reintegro hasta que la SAP los declare líquidos y exigibles por resolución. Es decir, que ya se haya cumplido el proceso de solicitud de devolución. También aquí podemos, en algún momento, ¿verdad?, podemos mencionar el crédito fiscal que se genera por los exportadores, que ellos piden la devolución del crédito fiscal. Siempre y cuando cumpla con esto, se tenga la resolución, y aquí algo importante, porque también dice que estén registrados también en el balance general de apertura del periodo de liquidación definitiva anual. Es decir, todo lo que ya me haya sido dado por resolución, ¿verdad?, que yo tenga pendiente de devolución, pero que ya esté la resolución desde el año anterior. ¿Por qué? Porque si me dice en el balance de apertura de este año prácticamente donde estoy liquidando el ISO, me vuelve a decir lo mismo, que se encuentre en curso durante el trimestre por el que se determina y paga el impuesto. Entonces, como me está indicando que es en el balance de apertura, aquí está, quiere decir que yo al 1 de enero, ¿verdad?, cuando abra mi contabilidad, ahí lo tengo que tener registrado. Quiere decir que la resolución solo puede tener fecha del año anterior, ¿verdad?, para atrás. Entonces, ahí tenemos que verificar todos los créditos fiscales que sean a nuestro favor y que ya la SAT haya revisado, haya verificado o les haya fiscalizado, si es el caso, y diga, bueno, sí procede, porque usted pagó indebidamente, ya le hicimos el proceso, verificamos los documentos, facturas que dieron origen a ese crédito. Entonces, le emitimos su resolución. Hay que tener presente esto para poder restarlo, ¿verdad? Porque recordemos que del activo neto nos da este concepto, que es el que estamos viendo en este momento. Otra definición son los ingresos brutos. Es el conjunto total de rentas brutas. Rentas brutas quiere decir todo, ¿sí? Y la misma ley vuelve a reforzar, percibidas o devengadas de toda naturaleza, habituales o no. Cuando nos menciona en las leyes tributarias, ¿verdad? Nos dice renta bruta, ingreso bruto, pues quiere decir que es todo lo que hemos recibido y que no ha tenido ninguna modificación, todavía no se ha alterado, ¿sí? Ya después, cada ley le puede decir, mire, usted recibió un ingreso, pero tal vez está exento. Pero aquí no, aquí nos está indicando todo ingreso, ¿sí? Sin que se le reste nada, sin que se modifique nada. Pero también nos vuelve a decir, ¿verdad? O sea, ¿percibidas o devengadas? Percibidas que ya la tengamos en la bolsa, ¿sí? Ya me lo dieron, ya me lo pagaron. Hasta a veces, hasta se revisa el billete para ver si es, si no es falso, ¿verdad? Pero ya lo percibimos, devengado, cuando se genera la obligación. Pongamos el ejemplo. Una persona que vende al crédito, le permite pagar, ¿verdad?, mediante crédito a otras personas, a sus clientes. Entonces, ¿puedo vender yo el día de hoy? Y le digo a la persona, mira, me pagaste el otro mes, a fin de mes, en febrero, ¿verdad? La persona que está esperando su dinero, ¿verdad?, en ese momento tendría que facturar, emitir el documento. Cuando emita el documento, porque ya se concretó la venta, el servicio, o lo que se esté prestando, es donde se genera la obligación del impuesto, ¿sí? Aunque no me hayan pagado, por eso es devengado, porque ya está documentado de que sí existe una operación, una transacción, que se me va a pagar al mes, a los dos meses, o según el plazo que yo le haya dado a esa persona. De toda naturaleza, aquí no importa de dónde venga, siempre y cuando sea ingreso, ¿verdad?, se va a considerar también ingreso bruto, ¿verdad?, para el impuesto de solidaridad. No importa de qué categoría de renta venga, si es de mi giro habitual, porque estoy facturando y voy a tributar conforme a mi régimen del ISR, o bien puede ser renta de capital, o bien puede ser ganancia de capital, que no son actividades que no son de mi giro, o cualquier otro tipo de renta. Aquí no importa de dónde venga, cuál es el origen. La idea es que si es un ingreso que se está recibiendo o percibiendo, o devengado, mejor dicho, ¿verdad?, se va a incluir como renta bruta, habituales o no. Puede ser que un mes tenga operaciones, otro no, o deje cinco meses sin operar, pero aquí no importa la habitualidad, aquí lo que importa es una vez reciba ingreso. Eso es lo que nos trata de decir en este decreto. De igual forma, ¿verdad?, durante el periodo de liquidación definitiva anual del ISR inmediato anterior. Aquí ya nos cambió un poquito el término. Pero nos manda a verificar los ingresos del año anterior, porque claramente lo dice. Del periodo anual, ¿verdad?, del ISR inmediato anterior. Es decir, todos los ingresos del año anterior se van a computar para que podamos determinar el concepto de ingresos brutos en el impuesto de solidaridad. Por eso es que estos dos impuestos, ISR y el ISO, son como que hermanitos, como primos, ¿verdad?, porque se llevan de la mano, ¿sí? Uno se acredita al otro y viven juntos prácticamente, ¿verdad? Entonces, tenemos referencias del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, en la mayoría de las situaciones que explica este decreto 73-2008. Otra definición, margen bruto. Es la sumatoria del total de ingresos brutos por servicios prestados más la diferencia entre el total de ventas y su respectivo costo de ventas. ¿Se comprende eso que está en la ley? Más o menos, ¿verdad? Al principio, no. Pero ustedes, me imagino que ya lo han verificado, ya lo han leído, ¿verdad? No es la primera vez. Pero aún así, cuando uno lee, por ejemplo, que a mí me despierten a las 2 de la mañana y me digan, mira, lee esto, yo no lo voy a entender, ¿verdad? Pero para eso tenemos esta fórmula. MB, margen bruto. YS, ingresos por servicios. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Más ventas, los ingresos por ventas, menos su costo de ventas. Esa es la fórmula. Eso es lo que nos indica en este párrafo, ¿verdad? De forma textual. Lo trasladamos a esto. Así vamos a determinar el margen bruto. Y si es superior al 4% sobre los ingresos brutos, es donde aplica el primer artículo que veíamos, ¿verdad? De la materia del impuesto, la última condición de ese artículo, para saber si vamos a estar afectos o no al impuesto. Más adelante vamos a ver un ejemplo.